¡Hola chicos! ¿Cómo vais a ver? En el vídeo de hoy, por fin... Ah, bueno, este sí que es para el sin cortes. Es que antes le he dicho a Ica, porque siempre antes de grabar, le digo, este es para el canal de Rincón Animal Sin Cortes, este es para el de Rincón Animal, porque a veces yo en Rincón Animal me quedo así y no pasa nada, pero si es para el sin cortes, Ica diría, pero también... Y le he dicho que este vídeo iba a ir para el canal principal, pero no, en el canal principal vamos a ver cómo yo preparo cada pareja de periquitos, porque en este caso tengo aquí cuatro nuevos periquitos y voy a traer dos más, que aún no los tengo, y cuando traiga esos dos más, pues pondré pareja 1, pareja 2 y la pareja 3 no sé dónde la pondré, porque sinceramente, antes de enseñaros los nuevos periquitos, aún tenemos que quitar unas cuantas parejas. Os cuento, esta parejita se va del aviario, que chiquitines se nos van, dos bebés y los dos padres. Estos de aquí también han saltado el del nido hoy, los dos hijos de Sky, ahí los podéis ver. Qué pasada del aviario. Esta parejita, bueno, hijo y padre se van también. Esta pareja aún no, Carlitos con su pollito pronto, aquí los tenemos, prontito se van también. Ahora que ya veis que es que me voy a quedar con el aviario vacío, me voy a quedar con una pareja, digo, pues voy a aprovechar y traigo nuevos, y al final pues voy trayendo, me voy quitando, y así estamos en un constante limbo, hasta que lleguemos a octubre. En octubre se vienen cositas. Erika, ¿se vienen cositas? Se vienen cositas. Pero tienes que decirlo, si haces así la gente no te ve. Si vienen cositas con el nuevo aviario, nuevo proyecto y demás. ¿Sí? Sí. Vale, pues tengo por aquí mi guante, os voy a enseñar qué es lo que he traído, ¿vale? Estos periquitos han sido dos regalos, bueno, sí, dos regalos, porque son dos y dos. En este caso de Pau, suscriptor del canal. Pau, muchísimas gracias, pedazo de saludo. Y también, regalito en este caso de un amigo mío, que bueno, como que estará viendo el vídeo, un placer de saludo, tío. No digo tu nombre por si acaso. Que en redes sociales están las cosas muy feas últimamente. Mirad, os voy a enseñar, venid, venid. Tenemos cuatro, ¿vale? Tres machos y una hembra. Por eso digo que me faltan dos, dos hembritas. Tenemos un macho Texas verde, un macho Texas azul, machito azul común normal, y una hembra la hace win. Estos dos de la derecha son de Pau, estos dos de la izquierda son, en este caso, del otro compañero. Yo, la verdad, estoy bastante contento con las nuevas adquisiciones. No he pensado traer periquitos. Vamos a la viario y ya sabéis que, bueno, ya ni tengo la guardadera, ni tengo tantas jabones de cría. Estos que tengo por aquí, por cierto, no son míos, son de mi hermano, por si acaso. Hacemos la aclaración. Pero bueno, estos chiquitines, ¿cuál es el proyecto? Vale, los dos Texas me los ha prestado, en este caso, este compañero. No voy a decir el nombre. ¿Por qué me ha dicho Pedro? Llévate estos dos, ponlos a criar. Por ejemplo, vamos a poner aquí los dos Texas. Los vamos a poner a criar. ¿Por qué? Porque él ha dicho, yo tengo estos dos machos que a mí me han sacado infinidad de pollitos. Tengo un montón de hijos suyos y no quiero seguir teniendo más hijos, porque al final la mitad del aviario va a ser hijos de estos dos. Entonces, machito, machito. Vale, me faltan las hembras. ¿Qué hembras le voy a colocar estos machos? Pues mirad, os cuento. En este caso, la hembrita, la hace wing. Yo creo que la voy a poner con el machito verde. La pongo con el machito verde, yo creo que sí. Creo que la voy a poner así. La hace wing con el machito verde, va a ser una pareja. El otro machito Texas, me gustaría buscarme una hembra a poder ser glutina, albina, de ojos rojos. Para así sacar Texas al 100%. Si tú juntas hembra de ojos rojos con macho Texas, 100% Texas. Entonces, esa es la idea. Aquí, 100% Texas, 100% Texas. Y el machito azul común. Con ese machito azul común tenemos dudas y posibilidades de que sea, en este caso, portador de la hace wing. Entonces, como un portador de la hace wing, sacaría hijas de la hace wing, da un poco igual la hembra que le pongamos. Lo más probable es que le ponga una hembrita diluida, que voy a traer prontito a la vida. Así que, vamos a soltar los periquitos, los vemos también un poquito más de cerca, que sé que os gusta. Y así, pues, analizamos un poco cada pájaro. Vamos a poner la manita en Old Transport Team, a ver qué encontramos. El transport team tiene la puerta muy chiquitina. Mira, el primero que sacamos, de hecho, es un Texas azul. Mirad qué color es, eh. Mirad qué buen cuerpo. Mirad aquí. Bueno, mi guante, el pobre. Mirad qué spots. Bueno, chicos, pues este machito, que viene para esta jaula, vamos a jalar. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. Acerca de Erika. Justo te acercas y se va. Bueno, vamos a agarrar otro, u otra. También hay por ahí un brito. Me ha puesto lo que queráis. Vaya por disco, lo voy a llevar. Aquel que hacía el ruido era la hembra. Vale, tengo un machito, que es el machito azul. El azul común, ¿vale? Mirad qué pasada. Mirad qué pasada. Sobre todo este macho, aunque sea azul común, mirad cómo tiene azulito en las alas. ¿Lo veis? Que tiene tonos azules. Mirad, aquí se verá también un poco. ¿Veis? Por eso me ha gustado mucho este azul común y digo, este me lo voy a quedar. En este caso, este machito, me gustaría ponerlo... Claro, me dice Erika de colocarlo aquí, pero aquí quiero que estén los dos Texas. Y así tengo la zona de Texas. Este machito me gustaría colocarlo o aquí... O abajo. O abajo de ahí. Pasa que ahí abajo, no, aquí no, porque ya no quiero tener como la línea de nido. Así que lo voy a colocar aquí este machito. Y los que voy a pasar abajo son el padre Texas. Lo pasamos. Luego le colocaré también su agüita y el palito que lo tiene ahí mal colocado. Se lo colocamos bien, chicos. Vamos a colocárselo. Ahí. Y vamos a pasar al chiquitín, que si no se queda aquí sin padre. Y aún no quiero unos días más con el padre hasta que ya coma, beba y todo solo. Miradlo. Venga, chiquitín. Aquí. Vale, ahora nos faltaría. Este macho Texas muerde mucho. Texas verde. Es muy salvaje. Además, es un pájaro que ha criado siempre en voladera. De hecho, está bastante gordito. O sea, si os dais cuenta, es un pájaro regordete. Ahora lo voy a soltar. Y es enorme. O sea, de tamaños gigantescos. Ya está. Custión. Pero ese pájaro está loco, men. Ese pájaro está loco. ¡Cogelo ya! Oye, ese pájaro está loco. Pero cogerlo ya. ¡Dios mío! Cuidado, no enfoque para allá, Miguel. Vale, pero cogerlo. ¡Dios mío, se pájaro está loco, pide! ¡Dios mío, pide eso, cabrón! Pedro Dominicano. Chicos, que acaba de pasar. Cuidado, tío, Erika. Lo que no sé es dónde está la red, porque a Erika le da por ordenar todo y es muy divertido. Ahí tiene el luna. Ahí tiene el luna. ¿Dónde? Tiene el pal. La naranja. El palo. Ah, chicos, que se ha negado. Está más mal ordenado, tío. Bueno. Está mal. Me hacía una patilla de un agua el perro. Y el palo. Ahora te muero. ¡Corre! ¡Cogelo desde ahí! ¡Cogadme la gana, chicos! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ese pájaro está loco, comad! ¡Ah! Se ha metido con la madrilla. ¡Qué pájaro! ¡Está del diablo! ¡Chuta! ¡Chicos, sabéis que nos ha salvado! ¡Qué está gordo y se ha cansado! ¿Vale? ¿En serio? Este se... ¡Mira, mira, mira! ¡Está suelto ya! ¡Oye, pibe! ¡Sóltate, pibe! ¡Ese pájaro está el diablo! Ahora te llega al diablo, de verdad. ¡Mamá, es bueno, mordisco, acércate! Es gigantesco este pájaro. Y lo que he dicho es que este siempre ha estado en voladera 100%. Vale, igual que el otro. Sí que alguna vez ha criado en jaula o ha estado en jaula en una temporada, esté 100% de voladera. Menos mal que está gordo, que si no, no lo agarramos, gente. Vamos a agarrar a la hembrita. Bueno. Yo os dije que la que gritaba era la hembra, siempre. Las mujeres siempre son más alteradas. Pero, chicos, mirad. Vale, ya se le marca el iris, ¿veis? No. 6, 6 o 2. Vale, doble y 1, vale, doble y 1. Vale, rica. Vamos a ver. ¿Pasa aquí? No, si te hagas que es que nada, sí. Así. El iris. Sí que esta hembrita yo creo que está justa para criar. Y es la Athewyn, ¿vale? Mirad. Yo esta hembrita, al ser la Athewyn, igual la pongo con el azul. La voy a poner con el azul. Y os explico ahora el por qué. Esta hembra es muy chiquitina de tamaño, ¿vale? Tiene una genética muy buena, de cara a ir a concursos, por ejemplo. Entonces, quiero que esta hembra esté con un machito pequeño. Y ese es gigante. Este es normal, ¿vale? El azulito. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Por aquí tenemos el Texas verde. Erika, enseñándolo un poquito. A abrir la puerta, pero con cuidado. Con cuidado, bien. Ahí lo tenemos. Vale. Aquí tenemos ya la primera pareja formada. ¿Veis? Parejita, ¿vale? Faltará eso sí, traer hembrita para este macho y hembrita para el otro, ¿vale? Y el azul común. ¿Vale? Me gusta mucho. Así que nada, chicos. Esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy. Salvaje. Pájaro, mamahuegos. Y espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, pedazo de me gusta. Que de esa forma estéis apoyando el contenido del canal. Así que YouTube, recomiendo más los vídeos. Ya veis que en el aviario estamos con constantes cambios. Así que yo os recomiendo suscribiros tanto a este canal como al principal, Rincón Animal. Ya que de esa manera podéis estar al tanto. Tanto de los vídeos que vamos trayendo. Del aviario, de las tortugas, del acuario, de mil y una cosas. Así que ya sabéis, like y suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.